Bienvenidos señores a otra entrega más de este su comentario en su canal de youtube no deje de suscribirse candela pura ante todo lo que aquí se dice pura candela de importancia para los dominicanos de aquí como también los dominicanos de allá recuerde suscribirse a este su canal candela pura señores no sabemos a qué está jugando la leonel fernández y la fuerza del pueblo y digo esto porque tras antes de ayer el prd el pld y la fuerza del pueblo convocan a una rueda de prensa después de salir o de ir a visitar al presidente de la junta central electoral para advertirle al presidente de este órgano román jaque de lo que estaba sucediendo o lo que está sucediendo con el partido oficialista y los alcaldes y directores distritos municipales y regidores y vocales donde ellos acusan al gobierno de estar presionando a estos dirigentes municipales a estos alcaldes y directores presionándolo para de esa forma llevárselo al lado del prm convocan van a la junta central electoral llevan las quejas convocan el conglomerado de de los tres partidos pero la fuerza del pueblo no asistió y digo que no sabemos cuál es el juego que tiene la fuerza del pueblo porque ya desde hace unos meses atrás aquí todo el mundo está cerrando fila o usted del oficialismo o usted parte de la oposición el prd y el pld ya han cerrado fila que van a hacer y están haciendo oposición la fuerza del pueblo amaga no se sabe dónde se va a quedar en un juego que para las pretensiones que tiene el doctor leonel fernández es algo que le puede dar resultados negativos porque señores si hacemos un análisis político no se van a dar la misma coyuntura que sería en el 2020 la fuerza del pueblo sólo quizá quizá saque al senador de san juan de la maguana que es feliz bautista y el senador bautista rojas gomis quizá con algunas dudas no se dan la misma coyuntura usted ahora tiene que jugar si usted va a ser oposición ya usted opositor y tiene que hacer oposición pero esto no puede estar jugando será porque qué va a pasar con el prd y con los peleadistas bueno esta estructura se va a fortalecer con su gente pero la gente la fuerza del pueblo se va a quedar duditativa que no saben si son oposición o si son parte del oficialismo porque están aliados en el gobierno se van a acomodar la gente en ese sector en ese lugar entonces yo creo yo creo que llegó el momento en que el doctor leonel fernández y la fuerza del pueblo tienen que decidir qué van a hacer qué quieren hacer o son oposición o son parte de los aliados del oficialismo hasta aquí mi comentario espero que se suscriban a este su programa de candela pura